que definió una lista para poder importar de alimentos, de productos de higiene personal y limpieza, que tienen que ver con artículos de la canasta básica, que van a poder acceder a mayores facilidades a partir del objetivo que definió el gobierno de generar una mayor competencia entre las empresas con el objetivo también de desacelerar la inflación y en consecuencia lograr una baja de los precios de cara al consumidor. Esta lista por lo que trascendió incluye desde alimentos frescos y no percederos hasta productos de limpieza de todo tipo y productos también de higiene personal. Vamos a hablar ahora con Salvador Femenia, que es vocero de CAME, para charlar un poco sobre el lado negativo, si se quiere, que va a tener esta medida para las pymes que fabrican acá. Puede ser que sea negativo, así lo expresaron varias entidades como CAME, que están muy preocupados sobre la competitividad que va a generar esto. Ahí ya está en contacto Salvador con nosotros. Hola Salvador, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Bueno, Salvador, contanos un poco qué repercusiones tuvieron a partir de este anuncio del gobierno internamente, o sea, ¿cuál es la respuesta o la reacción que está habiendo entre las diferentes entidades a partir de este anuncio que se estableció con estos objetivos que el gobierno delineó? Bueno, el gobierno determinó en base a una resolución que va a haber cierta cantidad de productos, son algunos miles de posiciones arancelarias, que como dijiste vos, va a incluir alimentos y bebidas, productos de higiene personal, productos de limpieza, y dentro de alimentos y bebidas, alimentos frescos, ¿no? Sí. Dentro de CAME, más allá del comercio y la industria, que obviamente que hay mucha producción de alimentos dentro de las PYMES, en forma industrial, pero también tenemos una gran representación a lo largo y a lo ancho del país de economías regionales. O sea, que economías regionales producen alimentos que están dentro de la lista de alimentos que se van a importar. Nosotros no tenemos defensa ante una situación como esta, porque puede seguramente entrar a un precio más competitivo que tenemos nosotros. Dicho sea de paso, hay que decir que el gobierno va a otorgar alguna mejora tributaria, porque va a... Sí, beneficios impositivos. Sí, va a haber un diferimiento de las percepciones de IVA y del impuesto a las ganancias en las interpretaciones, y va a permitir o va a otorgar que las importaciones se paran los 30 días, con una mejora del plazo de lo que es normalmente lo que está operando el mercado, que de acuerdo a la actualidad son 120 días. Claro. Nosotros tenemos que competir o compararnos con ellos, con toda la carga tributaria que tenemos acá. Y te agrego más, hay algún proceso productivo que necesita importación, esa importación está con un dólar diferencial que incluye el impuesto al país. Entonces nos deja fuera de mercado sin ninguna posibilidad de decir, bueno, dame estas ventajas a mí también, o sacame la carga tributaria y seguramente vamos a poder igualarlos competitivamente. Claro, de hablar. Evidentemente esto no está dirigido a las pymes, pero nos afecta a las pymes. Ahora, Salvador, ¿ustedes tienen un cálculo hecho de cuál va a ser esa diferencia tributaria? O sea, si se terminan otorgando estos beneficios de los que vos hablás, tributarios, ¿cuánto porcentaje de impuestos pagarían unos y otros como para dar una comparación y graficar esta desventaja en la que quedarían las empresas nacionales? Mirá, debo confesarte que no tengo el número en este momento, pero creo que se excluye el impuesto al país y con diferimiento de percepciones tenés también un beneficio financiero, que es algo que podías sufrir, o sea, como retención en el momento del ingreso del producto lo vas a pagar más adelante. Esto tiene una vigencia de 120 días. Nosotros no tenemos esa ventaja. Yo te puedo asegurar que hoy, en promedio, la carga tributaria que tiene un precio final está cerca del 50% de todos los impuestos que tenemos aquí en la Argentina, nacionales, provinciales y tasas municipales. Si tomamos una cadena de valor por un producto determinado que tenga muchos pasos, que tenga muchos puntos de la cadena, ponerle 6 o 7 pasos hasta llegar al consumidor, tenés que cada paso, cuando más pasos hay, más carga tributaria se va a agregar. Entonces, competitivamente, uno imagina un escenario que se vaya, de acuerdo a lo que dijo el presidente, a un escenario de estabilidad, de baja de la inflación, con una reducción de impuestos en el futuro. Pero, bueno, ahí es el momento, en todo caso, de decir, bueno, podemos estar en condiciones de competir con productos importados, pero en esas condiciones no. No, claro. Porque todavía no tenemos la inflación, no tenemos la rebaja de impuestos y un montón de cuestiones que, por desacuerdos en el Parlamento, no están aprobadas como reformas y todavía nos pegan de lleno. Entonces, nos agarra de pleno esto. Sí, sí, por supuesto. Ahora, Salvador, ¿ustedes imaginan en un escenario un poco más dramático ya recortes de producción, cierres de fábrica, despidos, cierre de empresas, ventas? ¿Creen que esta medida puede llegar a ocasionar, digamos, este tipo de resultados finales para algunos negocios? Mirá, el tránsito que estamos en este momento pasando por este ajuste fiscal ya de por sí nos pone en una situación bastante comprometida. O sea, la baja del consumo ha sido importantísima, muy notoria, la baja de la producción industrial también. Eso ya nos pone en una situación que tememos que el resultado en el cortísimo plazo durante este mes o el mes que viene, durante el mes de mayo, produzca despidos, suspensiones y cierre de pymes. Independientemente de esta medida de apertura de importaciones. Obviamente, esto contribuye con un poquito más a esta situación, pero realmente el paso del ajuste para nosotros es muy traumático. El gobierno lo sabe, el gobierno lo avisó, pero bueno, una cosa es saberlo, otra cosa es transitarlo con todo lo que significa a nivel económico y social también, ¿no? O sea, las pymes no veníamos tampoco bien. El 2023 no fue bueno. Y, digamos, ahora la situación está agravada, quizá tengamos un alivio que se logre una estabilidad, digamos, unas variables macroeconómicas mucho más estabilizadas, pero mientras tanto, la verdad que no le estamos pasando nada de eso. Ahora, ¿ustedes elevaron algún tipo de reclamo al gobierno? ¿Trataron de generar una misa de diálogo o algo como para tratar de que, si no se revierte la medida, aunque sea su postura, sea escuchada y tratar de obtener algún tipo de facilidad para el sector? ¿Cómo está el vínculo hoy en ese sentido con la Secretaría, con los actores del gobierno que son sus interlocutores? Por la situación en general, bueno, venimos hablando con el gobierno, hemos tenido contacto con Secretaría de Comercio, Secretaría de la Competencia, se ha hablado con el Ministro de Economía, con el Ministro del Interior, sabemos que el gobierno dice estas son las medidas que teníamos que tomar y son dolorosas. Bárbaro. Respecto a estas nuevas medidas, bueno, estamos trabajando para lograr una propuesta que seguramente va a ser presentada a la brevedad como una alternativa a nuestra situación. No queremos, realmente no queremos salir perjudicados de esto y realmente creemos que presentando una propuesta por lo menos será escuchada por hoy. Bien, bien. Estamos elaborando, no puedo decir más nada, pero estamos elaborando, pero creo que nuestra representatividad nos exige mínimamente presentar una alternativa a todo esto. Claro. Porque estamos realmente incluidos dentro de lo que podemos decir sectores afectados, ¿no? Sí. Bueno, Salvador, estaremos entonces en contacto para seguir estas novedades a ver qué noticias hay de esta presentación que nos anticipabas y para, por supuesto, continuar viendo la evolución de este sector que representa tanto empleo y producción para el país. Bueno, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Hasta la próxima. No, al contrario. Buenos tardes, que sin nada. Buenas tardes. Bueno, ahí escuchamos a Salvador Femenia, vocero de la CAME, expresando esta preocupación Cámara azul. estas burladas Gracias por ver el video.